Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos subiendo al Olimpo, al Jardín del Olimpo, que es todo esto que está lleno de olivos. Todo esto, este olivar, vamos subiendo para el lugar de Ateneas, la diosa de Atenas, que es aquí el Acrópolis de los griegos. Es algo maravilloso. Todavía tenemos el piso de ese tiempo de mármol. Mirenlo aquí. Ya subimos al Olimpo. Muchas personas aquí. Toda esta plazoleta que ustedes están viendo aquí es el Olimpo de Grecia, lo que se llama el Acrópolis. Vamos a entrar aquí. Chau.